Él está integrando el adeudo histórico que se está atendiendo de acuerdo a un calendario, una programación que se tiene, pero también está integrando los conceptos que la propia federación, el gobierno de la república, se comprometió a radicar en Baja California, cosa que no ha sucedido, 600 millones de pesos es una cantidad importante que forma parte del monto que se le ha deuda a la UABC, que son recursos que la federación se comprometió a radicar en Baja California para destinarlos directamente a la UABC, cosa que no ha sucedido. Por lo tanto, obviamente nosotros asumimos una responsabilidad, un compromiso, hay un reconocimiento de deuda, pero que se está atendiendo, se están haciendo esfuerzos importantes para que a la UABC no le falte ni un peso y que no interrumpa sus programas y el desarrollo ordinario de la UABC.